de Loan. Día 62 y siempre vale la pena destacar absolutamente ningún tipo de novedades de dónde se encuentra Loan Danilo Peña. A ver si podemos hablar con la hermana Marta. Esteban, vos decime si tenemos su tiempo. Sí, sí, por supuesto, está al lado del padre. Ahí está el papá, José. Exacto. Hermana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estuvimos ayer escuchando sus palabras muy sentidas y hoy acompañando a la familia también. Sí, así es. Hoy tiene que ser más fuerte todavía porque aquí esta sociedad de 9 de julio necesita conocer un poco el proceder de quienes vienen a meterse a explotar a un pueblo como es tan sencillo, tan generoso, tan solidario como es 9 de julio. Gente sencilla, gente humilde, gente de familia, con muchos hijos y vienen a entrometerse porque se los puede explotar. Entonces, eso voy a hablar hoy. ¿Cómo encontró a la... Bueno, acá estamos también con la mamá. ¿Cómo los ve? A pesar de todo, a pesar de la lucha, ¿cómo se sienten? Hola, buenas tardes. Bien, bien, acá estamos parados, mirá, parados nuevamente a otra marcha acá, así que gracias a toda la gente que me apoyan, así que salimos nuevamente a una marcha. ¿Cómo se renueva? ¿La fuerza, la lucha? ¿De dónde sacan fuerzas a esta altura? ¿Día 62? Mira, de dónde sacamos, pero sacamos fuerza porque yo, si yo me cao, se caen todos mi hijos, eso, así que yo la que más tengo, hago fuerza, hago fuerza de adónde, pero estoy haciendo fuerza, estoy, gracias a Dios, acá de pie para apoyar, bueno, a la gente, a mí y yo también a la gente para que me dé fuerza, así que eso, gracias, gracias a la gente que me venga a dar un apoyo, así que nuevamente salimos a una marcha, así que, gracias, gracias. Es importante el acompañamiento de la hermana Marta, ¿no? También imagino que es una contención muy especial para usted. Sí, 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 es muy importante, así, gracias a ella, gracias a ella, gracias a ella, gracias a la señora Marta que me vino a dar un apoyo también, así que gracias, gracias. ¿La esperanza está intacta? Sí, 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 la esperanza, tenemos una... Ojalá, ojalá que no, que no llegue esto, a dos meses y un día ya es mucho para él y para nosotros, así que, y para toda la Argentina, así que ojalá que sepamos algo de él, así que una respuesta nueva, pero que sea positiva. Quiero preguntarle lo último, respecto de la investigación, ¿qué tiene para decir? Y la verdad que no sé, y bueno, que sigan investigando, así que eso nomás que queremos nosotros, que se le encuentre a Loan, que se le encuentre a Loan sano y salvo. Lucas, mandame un cariño enorme a la hermana Marta Peloni, a María, María Novera, que es la mamá de Loan, trae un poquito la cantidad de gente que hay y contame también hacia dónde está avanzando la investigación, uno tiene la sensación a la distancia de que está absolutamente parada y de que las últimas medidas tienen que ver básicamente con una donación vinculada con los hermanos de Loan, pero que nada sea la cuestión de fondo. ¿Digo bien? Sí, 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 estás en lo correcto. La verdad es que va pasando el tiempo e inversamente proporcional empiezan a aparecer nuevas hipótesis, ¿no? Habrán escuchado ustedes la hipótesis de una escopeta, la hipótesis de la pista narco, la verdad es que no hay nada claro, ¿no? Van pasando los días, van pasando las testimoniales. Acá en el Algarrobal, cerca del Naranjal, parecen todas versiones bastante inverosibles y fantasiosas, ¿no? Que surgen de la nada y de un momento al otro como para tratar de instalar algún tipo de idea, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vos sabés que hizo referencia Catalina en su declaración a este rifle, a este arma. Exactamente, la abuela Catalina cuando declaró, dijo que, acordate que el jueves 13 de junio es la jornada en la cual desaparece Loan. Ella dijo que el domingo previo se habían juntado a comer un locro, entre buena parte de los que estaban presentes en ese almuerzo el jueves 13 de junio, y dijo que Benítez y Ramírez estaban cazando carpinchos con este arma. Entonces, a partir de ahí, y la abuela suma el dato de que escuchó un pum, así lo declaró ella, durante el jueves 13 de junio. ¿Qué querés que te diga, Esteban? La verdad es que es bastante poco creíble. Yo aspiro a que todavía de autos de procesamiento no se sabe absolutamente nada. Todo bien con la abuela. Hay siete personas que están detenidas. Todo bien con la abuela. Dos meses después, ¿se acuerda que escuchó un pum? Yo estuve hablando con ella y me había dicho del lobisón, del pombero, de adentro de un eucalipto. Del pomberito, exacto. Sí, del pomberito. Ahora se acuerda un pum, me veo bastante raro. No, si ir más lejos, también recordemos lo que dijo de Caillaba, esto de que se olvida la cartera, que adentro de la cartera estaban las llaves, que ella salió apurada y que cómo podía ser que se haya olvidado justamente la cartera, que es una de las cosas más esenciales que tenemos en cuanto a cuando nos tenemos que ir a algún lugar. Omar, después que declara la directora de la escuela donde trabaja Caillaba y que precisamente, y vos lo señalabas, que el 13 de junio se pidió el día y dijo que no iba a asistir en esa fecha y tampoco dio muchas explicaciones. Es como que todo siempre se sigue embarrando y yendo por esa situación. Exacto. Pero nunca llegás a nada, nadie te puede explicar dónde está Loan. No, no. A veces, no me gustan los personalismos ni la autorreferencia, pero así como a toda la familia, ¿no? Te da una indignación bárbara, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Probablemente seamos nosotros los que estamos equivocados y la semana que viene, cuando la jueza ha dictado los autos de procesamiento, haya un... Tengo una llave maestra y de repente pueda ser un poco de caridad, pero... No quiero ser soberbio, Lucas. No quiero ser soberbio. Pero no la veo, Esteban. Hasta ahora, la verdad, hasta ahora no estuvimos equivocados. No, 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 y no soy autorreferencial, digo en general, ¿no? No, no estuvimos equivocados. Lamentablemente. Lucas, querido, crack, como siempre. Gracias, gracias. Gracias, Lucas. Ya vuelvo con el tema Loan, ya vuelvo con el tema de la inflación. 4% la inflación del mes de julio, la más baja de la era. Mirá, dame el balcón.